Creo que, nunca puedo convencer a alguien que está 100% contra participar, pero las personas que son 50-50, me demandan que consideres que lleguen porque tendrán una gran experiencia y sé que estarán felices por decidir participar. A veces no puedo evitar que la gente que no quiere participar termine participando, pero si realmente has decidido hacerlo, por favor asiste, te garantizo que la vas a pasar realmente increíble. Es muy importante llegar a tiempo, porque estoy peleando contra el sol. Debo comenzar a trabajar antes de que el sol esté por encima del horizonte de los edificios. En México tuvimos 18.000 personas participando. Pero hubo 2.000 personas que realmente no pude dejar entrar porque llegaron tarde. Como estaba trabajando o con el sol, si hubieran llegado en ese momento tendría destellos en la fotografía y estaría dañada. Gracias. Gracias.